Iniciamos con el sistema de Naciones Unidas que llamó este martes a las autoridades del Estado Dominicano a detener las deportaciones de parturietas haitianas ilegales, indicando que éstas atentan contra los derechos humanos. La organización pidió además restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad. Estas conductas incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales que prohíben la deportación de mujeres embarazadas, lactantes, personas adultas mayores y personas enfermas y que incluyen procedimientos especiales en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados, expresa mediante un comunicado de prensa. La Comisión de la ONU en el país aseguró que es consciente de la complejidad de la situación en Haití y de su impacto en el país. Sin embargo, abogó por la búsqueda de soluciones sostenibles a la crisis en su dimensión humanitaria de seguridad y de desarrollo. Gracias.